Diciembre de 1943. En medio de un ambiente de desconfianza mutua, por primera vez durante la guerra, se reúnen los líderes aliados. Churchill, Roosevelt y Stalin discuten el futuro de Europa y su estrategia militar. Al finalizar la reunión, Reino Unido y Estados Unidos se comprometen a ayudar a la Unión Soviética abriendo un nuevo frente al oeste. Tras fallar la invasión de Italia en 1943, solo queda una opción. Francia. El problema, Hitler ha ordenado un proyecto de defensa faraónico en el Atlántico que va desde Noruega hasta la frontera franco-española. 5.000 kilómetros de minas, muros, alambres de púa y bunkers. Del otro lado del Canal de la Mancha, en absoluto secreto, británicos, estadounidenses y canadienses se preparan para una de las invasiones militares más grandes de la historia, la Operación Overlord, un complejo plan que incluye ejércitos falsos, engaños de inteligencia y la flota de desembarco más grande jamás vista. Cerca de 7.000 embarcaciones, más de 11.000 aviones, 14.000 vehículos y una compleja red de abastecimiento hicieron parte del plan liderado por el general Dwight Eisenhower. Por parte de los británicos estaría al mando el general Bernard Montgomery. Del lado de la Alemania nazi, el encargado de defender las costas francesas, sería el reputado Erwin Rommel. La opción más lógica para la invasión era Paz de Calais, el punto más cercano desde Reino Unido. Gran parte de la defensa nazi se ubicó en este lugar. Al otro lado del Atlántico, en Dover y Folkestone, el general George Patton lideraba un gigantesco ejército de miles de hombres, aviones y vehículos. Todos falsos. La operación Fortitude logró engañar a los nazis. Estas imágenes pertenecen a los primeros días de junio de 1944. Los soldados se preparan para una batalla que ni siquiera ellos saben dónde se librará. El 5 de junio fue el día elegido para el ataque. Sin embargo, el mal clima obligó a posponer la operación. En la madrugada del 6 de junio, los primeros barcos partieron y solo en ese momento la mayoría de los soldados descubrieron el lugar del desembarco, las playas de Normandía. El plan aliado consistía en dividir en cinco las tropas. Los estadounidenses se dirigieron al oeste a las playas de Utah y Omaha con el objetivo de capturar el estratégico puerto de aguas profundas de Cherburgo. Los canadienses se encargaron de Juno y los británicos de Gold y Swart, buscando capturar la ciudad clave de Cain. A las 6.30 de la mañana, más de 150.000 soldados empezaron a llegar a las costas francesas. Fueron recibidos con fuego de artillería y ametralladoras. La primera fase de desembarco fue compleja, pero en las playas de Utah, Juno Gold y Swart, los objetivos de los aliados se cumplieron con relativa normalidad. Sin embargo, las primeras horas en Omaha serían una carnicería. De los cerca de 30.000 hombres que desembarcaron en esta playa, 3.000 perderían la vida. El exitoso desembarco solo sería el inicio de un duro camino para liberar París y llegar hasta Alemania. La operación Overlord se saldó con cerca de 5.000 soldados aliados muertos y una cifra similar de alemanes. ¡Gracias! ¡Gracias!